Luego de 48 horas sin información, familiares del reo político Eliseo Castro supieron que permanece en el Sistema Penitenciario Nacional. La sorpresa es que el detenido, desde que se descompensó en audiencia hace dos días, no ha sido llevado ni valorado por un médico. Resulta que yo llegando a mi casa, yo recibo llamada tras llamada de emergencia, de ayuda, donde él manifiesta que no le están llevando a ningún hospital, no lo está viendo ningún médico y él está pidiendo medicamentos porque está con fiebre, él está muy mal. Yo quiero hacer esto una emergencia, una SOS a los derechos humanos que por favor se pronuncien. Yo estoy hablando por mi familiar, pero también por los demás presos que están pasando por lo mismo, que están iniciando esta fase de infección. Yo les llamo a que nos movamos, que damos presión a esto, que nuestros presos son nuestros familiares, no son unos perros de la calle. A mí me dio esa información la mamá de un reo de ahí adentro, que está en la misma celda con él, donde él manda a decir, mamá, este señor está muy mal, hacerle llegar esta nota a sus familiares. Llaman a las autoridades penitenciarias y del gobierno a tener humanismo por los detenidos a fin de evitar tragedias que lamentar. Sí, complicaciones han estado presentando y ellos lo tienen ahí, supuestamente él está estable, él no está estable, él está mal. ¿Qué van a esperar hasta que él esté muriéndose para irlo a tirar a un hoyo? No, señores, pónganse la mano a la conciencia. Ustedes tienen hijos, tienen madres, padres, sobrinos, tienen generalidades de familia. ¿Cómo es posible que ustedes estén jugando con la salud de los presos, los presos en general? No es un juego esto, que se pongan la mano a la conciencia y que dejen de que los presos reciban sus medicamentos, que reciban atención médica con urgencia de inmediato, no hasta que ellos ya están muertos. ¿De qué sirve que busquen un médico hasta que ellos ya están muertos? Ahí ya no hay nada que hacer. Eso es lo que le hago el llamado. Marcos Medina, Noticias 12.